¿Te preocupa, profesor, que te están etiquetando como el auténtico bombero salvavidas de equipos de problemas de cocientes? No, porque la verdad que ahora en este momento tenemos un plantel de altísima calidad que creo que nos va a llevar a cosas más importantes y ahí se va a revertir ese bote. Y yo creo que es uno de ellos, no sé si el más, pero sí que sin dudas es uno de los planteles más completos, más competitivos que realmente comulan con la idea que yo pretendo de que jueguen los equipos que nosotros dirigimos. Entonces realmente esto nos ilusiona, nos deja muy tranquilos por otro lado y realmente estamos muy, muy felices y a su vez orgullosos que nos hayan elegido para este momento de Monarca. La situación de Monarca Morelia, apremiante con el tema del descenso, ¿cambia en algo la idea futbolística, lo que vas a tratar de hacer con el equipo, la forma en cómo va a tratar de conseguir los resultados? No, porque la verdad que no sería yo ni sería el plantel que está con las condiciones de juego que tuvieron. Aparte del medio, sin duda que obviamente se dejó un sello importante ofensivo con mucha fluidez de juego y si nosotros tenemos que reforzar la parte defensiva porque esa situación no fue tan buena como el penita de cancha para adelante. Pero realmente nosotros también tenemos que pensar mucho en nosotros, enfocarnos en lo nuestro y tenemos que ganar juegos. Nosotros no podemos estar esperando que los demás pierdan puntos y nosotros acumular algún puntito de acá, de allá no. Tenemos que ser protagonistas, tenemos que sumar una cantidad de puntos importantes. Entonces creo que sí coincide esa forma que nosotros tenemos de jugar para que el desarrollo de juego sea para ganarlo.